Este es el saludo de las acciones conjuntas que estamos interpretando por el evento de la Universidad de Tampoco de la Maldonada, con todo el apoyo de la directora de la línea de Cintillo, buscando generar mayores espacios para las poblaciones de los poblanos que tienen que tener una carrera en una institución de calidad, sin duda, ni para más mágicas a la institución de la ciudad. Este es el saludo de tener espacio para agregar ya en su madurez acerca de 30.000 estudiantes o más. Tenemos que poner a alguien que quiere sin poder estudiar. Nuestro gobierno y San Martín, a gracias a los estudios, estamos conjuntos, conjuntamente, pensando en las siguientes generaciones. Estamos más que convocidos en inversión en educación, debe de ser prioridad para hacer un mejor futuro para las poblaciones de la gente. Están todas y todos invitados a la mañana, a la hora de la experiencia, ya estaremos compartiendo la agenda en unos momentos, y reitero nuevamente mi respeto a la autonomía social de la primera universidad autónoma nacional, donde nuestra injerencia será aportar, apoyar y transmitir los recursos exclusivamente a la universidad. Aquí les haya ganamiento correcto y adecuado en una meta de respeto total a su autonomía. Así que, os voy a ver una gran semana. Gracias. 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 Gracias.